Vos sabés, calavera, cómo gira el mar y el sol Es el lobo, no es problema, siempre gira el mar por vos Si algo te molesta, agarrás la veintidón Mejor te respetan o van a saber quién sos Vas a vivir, calavera, siempre de la mano de tu amigo el dolor Ey, man, calavera, dices que esto se parece a un rinoma No te quedes en silencio si te digo que sí ¿Y por qué no dejas el misterio? Decís que son tal para cual Vas a vivir, calavera, siempre de la mano de tu amigo el dolor Ya todo el mundo te espera Siempre anestesiado como taco freros Man, yo te espero Man, no sé quién sos Estás lejos, pero man Man, 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 tú acá te es mejor Si no vas a vivir, calavera, siempre de la mano de tu amigo el dolor Ya todo el mundo te espera Ya todo el mundo te espera Siempre anestesiado como taco freros De la mano de tu amigo el dolor De la mano de tu amigo el dolor De la mano de tu amigo el dolor Anestesiado como taco freros Anestesiado como taco freros Vas a vivir, calavera, siempre de la mano de tu amigo el dolor Vas a vivir, calavera, siempre de la mano de tu amigo el dolor De la mano de tu amigo el dolor Ya todo el mundo te espera